¡Hola! Yo soy Merche de Los Tarelos Apartamentos Rodeira Mar 2A y ahora os voy a enseñar los apartamentos tipo 3, apartamentos de 3 dormitorios, de planta baja con jardín. El apartamento tiene 3 dormitorios y dentro de cada dormitorio un cuarto de baño. Dos de ellos son con plato de ducha y uno con bañera. Os enseño el siguiente dormitorio. De los 3 dormitorios, dos son con cama de matrimonio y uno con camas gemelas. Y este es el tercer dormitorio. Y el tercer baño. Además, los apartamentos tienen un salón cocina, con todo el menaje necesario para hacer de comer. Platos, arcenes y todo lo que necesitéis. Todos con microondas, nevera, lavadora y televisión. Y si me seguís, os enseño el jardín. Cada apartamento tiene su propia parte en el jardín, con sus mesas y sus sillas. Este es el jardín, que comparten 4 apartamentos. Y por este portal pequeñito que está aquí, ya se sale directamente a la playa. Esperemos que os haya gustado y que os apetezca venir a conocernos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.